Pero es un sitio que está bien. Bueno, a ver, llevábamos una escolta con unas metralletas y tal, que a mí es que eso no me mola nada. Llevar a alguien al lado armado de verdad a mí me da una sensación de inseguridad horrorosa. Pero yo no tenía la sensación de inseguridad cuando estaba por allí, en realidad. Pero no, mola, mola, porque ir siempre me ha tocado a mí. En Nigeria lo pasé peor, fíjate. En Nigeria lo pasé mucho peor que en Pakistán. A ver, dentro de que es un caos de ciudad y es muy loco y no hay manera de cruzar, que eso es lo más peligroso que yo he visto, cruzar en Pakistán en Karachi es imposible sin acabar aplastado. Pues no sé, fue una experiencia muy guay y la cruz de allí era fantástica, muy amable y fue una experiencia siempre, siempre. A mí es que me encanta. A mí es que ir a sitios donde no iría, si no es por trabajo, porque yo creo que de turismo no iría, pues siempre es una experiencia que siempre es enriquecedora.